Cómo usar el aceite de oliva y el huevo para reducir las arrugas y rejuvenecer la piel. Si estás pensando en eliminar esas arrugas que te trajo la edad con una cirugía que podría llegar a afectar tu salud, o estás gastando cantidades exorbitantes de dinero en tratamientos con cremas que no siempre tienen el mejor resultado, te traemos una información. Resulta que no vas a necesitar hacer nada de eso, pues hay una información que seguro no sabías y es que existen muchas otras opciones por las que puedes optar para lucir joven de nuevo, y aquí te traemos una. Esta receta que te vamos a presentar hoy es completamente natural y no vas a necesitar un cirujano o mucho dinero para poder tener los resultados que tanto estás buscando. Aceite de oliva y huevo. Los ingredientes de la juventud y una piel hermosa. Sí, estos dos ingredientes totalmente naturales van a ayudarte a quitarte todos esos años que esas molestan arrugas te hacen aparentar. Dos cucharadas de vaselina farmacéutica. Una yema de huevo. Una cucharada de miel. Una cucharada de aceite de oliva. Estos ingredientes podrás encontrarlos de forma rápida en cualquier supermercado. Además, como te prometimos son totalmente naturales y, para prepararlos solo debes poner a derretir la vaselina. Una vez esté más aguada debes aplicarle los otros ingredientes y mezclar muy bien todo hasta que quede homogénea. La aplicación será muy sencilla. Solo debes colocar el producto por toda tu cara, pero antes asegúrate de tener la cara completamente limpia. Una vez colocado el producto déjalo en tu cara por media hora. Pasado el tiempo retira con abundante agua, preferiblemente tibia y con un algodón. Asegúrate de repetir este proceso tres veces por semana hasta que comiences a ver los resultados. Ahora solo queda que lo pruebes por ti mismo, para que compruebes que los resultados son impresionantes. Comienza ya a hacerlo, y disfruta de todos los beneficios que esta receta trae para ti y tu piel, una vez lo pruebes. Si te gustó, regálanos un me gusta, y comparte en tus redes sociales. Así cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar.